Hay que no viva el pirulino, pues. Con todo respeto, háganme el favor y el saludo de la señora Carmen, la diablista, gracias. Ahí vamos, ahorita lo vamos a saludar ahí. ¡Váganlo, déjame! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, déjame el pirulino con el piripado! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡No puede! ¡Váganlo! 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 Perruches Vamos dejando Live 240 y avanzando Gracias Federico y yo amigos Regálenme esto Live Hey Papirulino Papirulino señores Papirulino La ronita dice que viene cansada porque ha bailado 4 horas, 4 horas ha bailado 5 horas ha bailado allá Cuando fueron a desayunar dice que lo invitaron de ritmo y sabor sacobreño 5 horas ha bailado ahí la ronita venerosa Pero es que viene cansada, ya ni caminar puede A 4, a 4 no andaba descartando Chau 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 Ch Padre Lino, Padre Lino y el magnate está en la mira, el pirulino y el padrecito, todo es muchísimo hoy, dice, yo ya de mi lado, gracias a mi tía Hernández. Nomás le perdón al padrecito de Galvania, dice el coreano de japanesca. El pirulino anda bien fumigado, anda fumigado.